El segmento de los SUV de tamaño medio está dominado por una estética muy sobria, poco transgresora. Las proporciones y el diseño entre rivales son muy parecidos y la decisión final de compra se fundamenta en criterios subjetivos o en un precio muy ventajoso. Sin embargo, todavía existen fabricantes que deciden apostar por un diseño impactante. Si hace unos años os hubiéramos enseñado este vehículo estaríais pensando que hablábamos de un ejercicio de diseño futurista. La realidad es que no, hablamos de un vehículo real, tan real como este nuevo Citroën C5 Aircross, el SUV más grande del fabricante francés. Un vehículo que apuesta fundamentalmente por el estilo, por la personalidad, como se demuestra en el frontal, con la parrilla integrada, los chebrones propios de la marca también integrados, además de las ópticas full led que puedes apreciar. Pero también con detalles de personalidad propios de este coche, como las barras longitudinales de techo curvadas muy poco habituales o los airbams perfectamente integrados en la parte baja de la carrocería, sin tampoco olvidarnos de las llantas de 19 pulgadas que refuerzan el empaque y la fuerza del conjunto. Respecto a las dimensiones, el nuevo Citroën C5 Aircross mide 4,50 metros de longitud por 1,84 metros de ancho, con 1,65 de altura. Unos valores que lo posicionan en la media del segmento. Y llegamos a otro de los apartados importantes en el C5 Aircross, y es la capacidad de maletero. Tiene 580 litros de capacidad. Y tú dirás, bueno, eso es mucho, es poco. Te diré que es mucho, es de los mejores de la categoría. Para que te hagas una idea y tengas con qué compararlo, un Seat Ateca, por ejemplo, tiene 510 y un Mada CX-5 477. Además, como acabas de ver, gracias al acabado Shine, que es el que viste en nuestra unidad de pruebas, la apertura eléctrica del portón con manos libres está incluida de serie. Y si esa capacidad no es suficiente, la banqueta trasera corrediza se puede desplazar 15 centímetros, en cuyo caso la capacidad del maletero asciende hasta unos asombrosos 720 litros. El interior del Citroën C5 Aircross es amplio y cómodo. Destaca el mullido de los asientos delanteros o la tapicería de piel, que aporta ese toque de exclusividad que le pedimos a un coche de estas características. Otro de los aspectos importantes del nuevo Citroën C5 Aircross son las tres plazas traseras individuales. En el caso de pasajeros talla XL, como es mi caso, esta amplitud se agradece, puesto que podemos viajar tres personas con total comodidad. Habrás notado que repito varias veces la palabra comodidad. Eso se debe al sistema de suspensión denominado Progressive Hydraulic Cushion. Ya lo estrenó el Citroën C4 Cactus y ahora lo incorpora el nuevo SUV francés. Está compuesto por unos amortiguadores del especialista Callaba, que para resumirlo de una forma sencilla, modifican su funcionamiento, volviéndose más firmes o más suaves en función de las irregularidades del terreno. La traslación práctica es que el Citroën C5 Aircross es uno de los SUV más cómodos de la categoría y, aunque no lo puedas notar en las imágenes, te puedo asegurar que se percibe desde el primer minuto. Y como en todo buen todo camino que se precie, el nuevo Citroën C5 Aircross está dotado de una genética especial para circular alejado del asfalto. Gracias al control de tracción avanzado Grip Control, los neumáticos M-S y los 23 centímetros de altura libre de la carrocería al suelo, el modelo francés se puede aventurar por caminos y pistas en no muy mal estado, de una forma segura y divertida. Y bien, te estarás preguntando que todo lo que te he contado hasta ahora está muy bien, pero... la duda que te puede surgir es si este coche es avanzado tecnológicamente. La respuesta es sí. Dispositivos como la instrumentación digital de 12 pulgadas, la cámara trasera de asistencia al aparcamiento, los diferentes sistemas de ayuda a la conducción o el equipo multimedia con una pantalla de 8 pulgadas que incluye navegador y los protocolos más comunes para conectarte con el teléfono móvil como Android Auto, Apple CarPlay o MirrorLink, están disponibles. Así que, a tu duda, la respuesta es afirmativa. Este coche está a la vanguardia dentro de la categoría. En resumen, el Citroën C5 Aircross llega a uno de los segmentos más competidos del mercado actualmente. Sin embargo, el modelo francés tiene clara cuáles son sus virtudes y que lo hacen diferente al resto. La primera es el diseño, con una estética completamente diferente al resto de modelos que puedes encontrar en la categoría. La segunda es la practicidad, gracias a los 580 litros de maletero que hemos visto hace un momento y a la práctica banqueta corrediza trasera. Y la tercera es la comodidad. Como también te he mencionado, el sistema de suspensión ofrece uno de los niveles más confortables del segmento. La suma de estos tres factores hace que la compra del modelo francés sea muy recomendable. ¡Suscríbete al canal!